Con Carla Gómez, coordinadora del área de juventud, se viene un té a beneficio de la Casa del Niño, un té solidario, que bueno, el área de juventud va a estar abocada a esta tarea. Así es, como vos decís, nosotros venimos trabajando desde el mes de julio con la Casita del Niño, como nos había dicho el intendente, que saliéramos a ayudar a instituciones, y una tan importante como es la Casita del Niño. Bueno, desde el mes de julio que estemos trabajando, empezamos con esta campaña de socios, y nos habíamos comprometido también en hacer un evento a total beneficio de ellos. Es por eso que este sábado 14 vamos a llevar a cabo lo que va a ser este té, va a ser de las 15.30 hasta las 19.00 horas. Contamos con la colaboración enorme del grupo de mujeres de Cambiemos, que realmente sin ellas hubiese sido imposible, porque se han puesto el evento a los hombros. Tuvimos la suerte también de la gran generosidad de muchos comercios y empresas del distrito, que han donado premios muy importantes para este evento, ya sean órdenes de pintura, estadías a Pehuenco, casas de indumentaria femenina, joyerías, casas de artículos del hogar. Así que hemos tenido una respuesta muy buena de parte del distrito. Y vamos a tener también, vamos a tener shows, va a estar Candela cantando, María Alejandra Garayzar, va a estar el bailel municipal. Así que bueno, esperamos que todo esto sirva para que la gente se entretenga y a la vez pueda colaborar. Bueno, esto va a ser este fin de semana, previo al Día de la Madre, así por qué no regalarle a mamá una salida, pasar un momento agradable, ¿no? Tal cual, para compartir con mamá, con la familia. La entrada es súper accesible, son 100 pesos la entrada. También yo con la entrada participan para participar para un premio. Si me permitís, te voy a leer las direcciones de donde pueden, todavía nos quedan algunas entradas. Te voy a pasar las direcciones y números de teléfonos de miembros de la comisión, que ellos todavía tienen algunas entradas, para que puedan comprarles. Una es Rosales 329, el teléfono es 423-804, en Belgrano 790, teléfono 1563-5192, y por último, Saavedra 789, teléfono 427-711. Todavía quedan algunas entradas, así que si se quieren acercar y comprarles a ellos, están colaborando y vale destacar esto, que es todo lo que se recaude para la casita del niño. Reiteramos fecha y lugar. Es en la Sociedad Española, este sábado 14, de 15.30 a 19 horas.